Algo de mi casa Me voy a trabajar Parado en esa esquina Me voy a enamorar Comienza la noche Y con ella el amor A nadie le importa Si ella sufre o no Maribel Tu vida está hecha A base de papel Maribel Tú tienes la ternura A flor de piel Maribel Tu vida está hecha A base de papel Maribel Tú tienes la ternura A flor de piel Música Hacen un trabajo No preguntan con quién Muestras tu figura Y lo haces muy bien Con hojas pelirrojas Y las nubias también Al fin es un trabajo Que le da de comer Maribel Maribel Tu vida está hecha A base de papel Maribel Tú tienes la ternura A flor de piel Maribel Tu vida está hecha A base de papel Maribel 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 Tu vida está hecha Tu vida está hecha A base de papel Maribel Maribel Tú tienes la ternura A flor de piel Maribel Tu vida está hecha A base de papel Maribel 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 Gracias por ver el video.